Los competidores de esta décima, quinta y última carrera Corren todos Va a ubicarse Flor y Santos Partieron En la delantera Memasara En el segundo Queda por fuera PP6, la curva de los 900 PP6 pasando al primer lugar Segundo queda por fuera Rowkin, Estiguala por fuera pasa al primer lugar Segundo PP6, tercero Memasara Cuarto Por fuera queda Exultante Florizante al sexto lugar Por fuera entrando a tierra derecha Rowkin en la delantera, cuerpo y medio Segundo queda PP6 Tercero Florizante Cuarto Memasara por los palos, quinto por fuera Bueno y malo y más abierto el Sultante Pasan a los 400 PP6 en la delantera Le ventaja, aumenta su ventaja A medio cuerpo Segundo Rowkin, tercero Bueno y malo Cuarto por fuera el Sultante Quinto Pirata Elegante Buscando pasada por el centro Espléndolo de sí 200 metros finales Bueno y malo pasó al primer lugar Aumentó su ventaja Dos cuerpos Segundo por fuera el Sultante Tercero Pirata Elegante Mantiene fácil la delantera Bueno y malo Y gana bueno y malo El segundo lo define Pirata Elegante Y el Sultante por fuera Después viene el Prétero de sí Rowkin Florizante PP6 Memasara en las últimas ubicaciones Quedan Río Yelcho Romantique Star Wormican Y en el cierre de la jornada Bueno y malo El número 8 El mandil El hijo de Cliptic Otra para el corral de Jorge González La cuarta del día Diente Diego Carbacho Montador Rebote Estudio de la Cerdén Arzantamilia El número 8 En el mandil Y entrega en esta ocasión El triunfo El cuarto de la tarde Para su corral Y el dividendo De 7 pesos 10 centavos Segundo el 10 Exultante 4 con 60 Tercero el 4 Pirata Elegante Dividendo de 5.80 Y luego estaría el 7 Décimo quinta carrera Primero el 8 Bueno y malo Segundo el 10 Exultante Tercero el 4 Pirata Elegante Cuarto el 7 Esplendor of the Sea Quinto el 11 Road King Ganada por dos cuerpos Un cuarto El tercero a cabeza El cuarto a un cuerpo El tiempo Minuto 8 Segundos Y 31 centésimas Partieron En la delantera En la delantera Memasara En el segundo Queda por fuera Pepe 6 La curva de los 900 Pepe 6 pasando al primer lugar Segundo queda por fuera Rauquin Teiguala por fuera Pasa al primer lugar Segundo Pepe 6 Tercero Memasara Cuarto Por fuera queda Exultante Florizante al sexto lugar Por fuera entrando a tierra Derecha Road King En la delantera Cuerpo y medio Segundo Queda Pepe 6 Tercero Florizante Cuarto Memasara Por los palos Quinto por fuera Bueno y malo Y más abierto Exultante Pasaron los 400 Pepe 6 Y la delantera Le ventaja Aumenta su ventaja Medio cuerpo Segundo Rauquin Tercero Bueno y malo Cuarto Por fuera Exultante Quinto Pirata Elegante Buscando pasada Por el centro Espléndolo de sí 200 metros finales Bueno y malo Pasó al primer lugar Aumentó su ventaja Dos cuerpos Segundo Por fuera Exultante Tercero Pirata Elegante Mantiene fácil La delantera Bueno y malo Y gana Bueno y malo El segundo Lo define Pirata Elegante Y el sustante Por fuera Después viene Espléndolo de sí Rauquin Florizante Pepe 6 Pepe 5 Gracias.